¡Suscríbete al canal! ...del 5 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gato. Llegó la fortuna de ganar a todos los lincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 tu super chance o realizar recargas desde 7.000, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 8, 9, 3, 1. Repito, el número ganador es el 89, 31. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Les esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz noche!